Y si hay tapón no sale, hermano. No, si hay tapón, digo, mire, hay tapón. Vamos a esperar a que baje. Es que hay un montón. Normal, hermanito, diablo, tú tienes una vista. Tengo una vista que es ni una rabiota. Tú estás loco, hermanito. Te has ligado, Kiko. Te vas a dar, hermanito. Dame estas páginas que tú sabes que estoy agobiado, no de boca. La vida de una vila de un faro de Lila Lila. Sigan al verdadero Meloso aquí, la verdadera Parita. 06 a Parita. Ayúdenme al loco ahí, ¿qué es lo que? Te vas a dar para el diablo, Parita. Muchacho, esto te vas a dar para el diablo, loco. Pero mírame, güey. Te digo la realidad. Tú lo que tienes que bajar para acá, regar un par de pesos. Vamos a perder el tita. Ahí en decadencia los muchachos. Sí, están en decadencia, están en decadencia. Oye, es lo que tú dices. Yo no tengo muchas fiestas en este mes, tengo seis, hermano. Tú no te fiestas, hermanito. Si tú quieres te detienes ya. Hay muchas fiestas, nada más hay seis. ¿Cuándo tú vas para Nueva York? ¿Cuándo tú vas para Nueva York? Yo estaba supuesto hasta allá ahora, pero el vuelo lo cancelan de la Marina. Eso, llego ahorita a las ocho a Nueva York. Voy ahorita. Estudio es april allá en el norte. Hay que trabajármelo. Si a trabajar, yo ni quisiera salir de aquí. Yo ni quisiera salir de aquí. Para ir a trabajar, hay que tocar. Tengo fiestas el viernes y el sábado. No, en verdad tiene que ser cobalto, para. Esa es la tránsito, la diligencia. Mira, hermanito. Real, de verdad. Pero tú usas tu filtro, parita. ¿Y ese filtro? ¿Cuál es el filtro verdadero, hermanito? Es el mío, el normal. Mira, hermano, el normal. Mira, hermano, el normal. Es la tortuga que le metiste un filtro acelerado con esto bonito. No, pero le voy a dar normalidad a la gente, para que le lleguen al loco. Se le topa con azote. Con tu hielito ahí, te pusiste tu hielito, claro. A tu diligencia, hermanito, tú ya estás en el frío. A tu diligencia. A tu diligencia. Mira a los psicópatas. ¿Qué hago entonces, hermano? Almo todo y suelto todo, porque yo estoy en mi diligencia, para que te aclaro. Mira a los psicópatas ahí. Pero acá hay el video. Oye, dime tú, hermanito. Es que es el video, o es que es el video. Madona. Pero tú me dices que yo estoy mandando la toma mía de aquí. ¿Oye? Pues yo voy al mató. Al mató, al mató, para yo mandarte mi toma de sangre y todo al de aquí. Está bien. Sí, 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 porque es el norte, la vaina. ¡La parita! Ese mismo. Sigan al loco, ¿no es verdad? Nuevo Cachica. Sigan al loco aquí, hablamos con la parita. Parita, te quiero. Hablamos ahorita, mi amor. Dios. ¡La parita! ¡Zo, zooo! Déjame llamar de artista, mío, que durísimo, de psicópata. Artista duro de República Dominicana. Cabra, coge lo. Diablo, te fuite. Yo ando en turun, 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 teo. Gente mía, yo te saben, la parita es el meloso, porque yo soy la pamparita. Así que, si ustedes saben, nos vemos ahorita en Nueva York, los tígeres. Y a ti que me sigue, yo te invito a que vayas ahora mismo al canal oficial del Patrón RD y disfrute este éxito titulado Quiero Beber Remis, en colaboración de John Meryl Meloso y Tommy Titerito. Apoya a lo bueno, apoya al Patrón RD.